... ... ... ¿Te parece? Sí, todos está fijado también, nosotros tenemos ahorita en la mira y bueno, queremos ver cómo anda el proceso y sigue siendo la posibilidad para su acción. Pero todo es un día de hablar con los técnicos de cómo se va a manejar el préstamo de los jugadores para todas las elecciones. Sí, sabemos que es un calendario complicado, está cargadito este año, entonces queremos tener esa relación con los clubes para facilitar ese proceso. Entre las metas que mencionaron el día de ayer de ser medallistas olímpicos y lo que han visto esos jóvenes que comentan. Sí, estamos formando las dos selecciones, queremos ser competitivos y trascender en los dos torneos, entonces tenemos que armar las dos selecciones que puedan gobernar lo que queremos. Oye, Santiago, ¿crees que los carteranos de Pachuca, estos tres jóvenes, ya están listos para una oportunidad de selección mayor? Hay que ver, por eso podemos explicar cómo andan físicamente, técnicamente, y tener esa relación con los clubes para recambiar los puntos de vista. ¿Qué te dice Marco García? ¿Es que tuviste que poder platicar con ellos? Estamos empezando ahorita las pláticas, acaba de subir el técnico, entonces seguiremos en las cosas en la mañana. Hace unas semanas comentó el fotro que se iba a evaluar la situación de estos jóvenes que también le han llamado la atención a Osorio, pero ver si iban a jugar medio tiempo con selección mayor o partidos completos en un olímpico, ¿cómo están viendo eso? Hay que definir eso todavía, pero todavía no está nada concreto, es una posibilidad. Obviamente queremos ver cómo están y, repito, no queremos quitarlos de un proceso político, con no la idea es que continúen ahí, y así no, así no, no se ponen a todo el mundo. ¿Por lo pronto ese año la prioridad para ellos sería ese proceso? Hay que ver cómo están, cómo siguen, cómo acaban el torneo, y si hay la posibilidad de que puedan integrarse al partido de febrero y ver qué es lo que siguen. ¿Hay algún gran terreno más que están en el segundo? Hay muchos, para las menores hay varios, ahorita estamos enfocados, sobre todo con esos tres, para la mayor y la olímpica, que es donde debemos seguir un poco el conflicto. Oye, señor, oye, que hablabas hasta del Conejo, seguramente se emocionó el porteo de Pachuca, ¿tiene también oportunidad? Lo que pasa es que se están adelantando, sobre todo un poco, los medios en definir quiénes son los refuerzos para la olímpica, entonces creo que es un proceso que tenemos que llevar con calma, y todavía no está nada definido. Entonces, lo que decía Raúl, lo que ahorita todos tienen posibilidad, porque no nos van a definir. Oye, finalmente, no sé si te merecen un comentario de las sanciones, señor Cuy. No, yo no me meto en eso, nosotros estamos enfocados en selección, está la comisión disciplinaria, y en ese aspecto mejor que ellos se encarguen de estas cosas. Juan y Santiago, tú suponemos que Miguel Herrera dice algo del interés del Chile, ¿de qué para esa selección de Miguel para dirigir? Pues ojalá, ojalá se dé su técnico muy capaz, y obviamente ayudaría al fútbol mexicano que tenga más técnicos en el extranjero, ¿no? Ya tuvimos a ver, a ver, dirigiendo una selección que no era la mexicana, yo obviamente ayudaría mucho a crecer la música. ¿Tiene Miguel? La capacidad de selección. Sí, supuesto, y hay muchos más que también tienen la capacidad para dirigir cualquier selección. Ahorita mencionabas el ejemplo, porque no hay tantos técnicos quizá que busquen esa oportunidad en el extranjero, como se habla de los jóvenes, ¿no? Yo creo que es tanto que busquen, más bien que no han volteado hacia México, porque no es fácil. Sabemos de la capacidad de los técnicos mexicanos y poco a poco se abren ese asunto. Después de lo de... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!